Una copa más En tu albero Soñando cantar Un oso negro Un oso negro Una copa más Y un fandango Sueña con ser más Y un quebranto Un quebranto Siempre cantando No deja de cantar ¡Ay, qué rabia! Siempre cantando Andalucía Campana de bronce En su manto Campana de bronce En su manto Una madrugada Un jueves santo Un jueves santo Campana de bronce Y saeta Una levantada En silencio espera Y el silencio espera Siempre cantando No deja dejen de cantar ¡Ay, qué rabia! Siempre cantando Andalucía En tu pueblo blanco Yo me pierdo En calles con flores Flores de lienzo Flores de lienzo En tu pueblo blanco En tu pueblo blanco Y barcone Mirando a la plaza Niño y amore ¡Ay, niño y amore! Siempre cantando No deja dejen de cantar ¡Ay, qué rabia! Siempre cantando Andalucía Andalucía Déjame cantarte Si yo vengo Déjame cantarte Si yo vengo Y hacer tu camino De buen romero De buen romero Déjame cantarte Por Sevillana Un trago de vino Pa' mi garganta ¡Ay, pa' mi garganta! Siempre cantando Siempre cantando No deja dejen de cantar ¡Ay, qué rabia! Siempre cantando Andalucía